Después de dos días que vecinos del sector de La Leva, Barranco Chela y La Tres de Octubre protestaron en la carretera CA13 de La Ceiba para exigir el servicio de agua potable al Saná, este jueves se comenzó a instalar la tubería en el tanque de abastecimiento ubicado en la colonia Brisa del Norte. Gracias al señor, ya tuvimos la respuesta, ya nos trajeron las bárbulas, ya las instalaron, nosotros estamos aquí en la limpieza de lo que es el tanque alrededor, vamos a ver si dejamos un poquito más limpio para la entrada, y agradecidos con Dios porque ya vamos a tener el agua en la comunidad, porque las tres comunidades estamos hechos porras en agua, hay que andar comprando, pero ya no, yo le digo a los vecinos que tengamos paciencia, si esperamos nueve meses podemos esperar unos dos días más, esperemos los compañeros de las comunidades, ya tuvimos respuesta del Saná, ya estuvimos hablando con ellos, una respuesta positiva tenemos, pero estamos esperando la confirmación más tarde o mañana en la mañana. Marco, ¿qué se les dotó a ustedes? ¿De quién su voz hablamos? ¿Y quién? No, pues, ayer la gente del Saná vino acá, yo me fui con ellos a la bodega, allá entregaron las bárbulas. En la actualidad los habitantes de las tres colonias tienen más de nueve meses de estar comprando agua a cistenas que llegan a vender a diario a la zona, esto por el problema que presentaba el tanque de abastecimiento y la falta de conexión de la tubería. Porque ya estamos avanzando en el proyecto, era una lástima que el proyecto se perdiera, porque esta es una donación de la Cruz Roja Española, conjunto con las colonias. ¿Cómo hacías para el servicio de agua potable ahorita? Nosotros estábamos comprando tambos de agua para lavar, para cocinar, íbamos arriba a traer agua en drones para limpiar y para el baño, porque es una necesidad que cada rato se está usando. Además, para evitar daños de terceras personas, sistemas de agua potable en el sector de La Brisa, ya se conformó un grupo de vigilancia de la Junta de Agua y Patronato, quienes serán los responsables que el vital líquido se le brinde a la población a través de una calentización. Aquí vamos a estar pendientes, siempre aquí, ya desde ayer que comenzaron a instalar lo que son las válvulas nuevas, ya hay una comitiva vigilando lo que son las válvulas y se va a seguir pendiente aquí, cuidando lo que es el beneficio de la comunidad. Así que todos los de la comunidad estamos pendientes a este proyecto. Somos tres colonias, lo que es Ramón Antonio Leva, Brisas del Norte y Tres de Octubre. ¿De cuánto fue la donación que les hicieron aproximadamente? De unos 15 mil empiras. Así que ya saben y aquí vamos a seguir presionando. Para Telenoticias, les informamos ahí en cámaras, Esteban Oliva.